El gran hombre cae por el relámpago de día. Una maldad anunciada por la postulante. La postulante puede ser la pitoniza moderna Jean Dixon, quien públicamente predijo el asesinato del presidente Kennedy. Recordaré aquel día de agosto de 1962. Estaba lloviendo a cántaros, como cuando usted llegó, y sentí una presencia tan cerca, tan cerca de mí, que fui a la iglesia de San Mateo y me arrodillé ante la Santa Madre. Allí sentí como en película todo lo que sucedería. Y hasta me enseñó que el presidente estaría sentado, que sería un demócrata asesinado durante su primer término. Eso fue una revelación, fue una profecía que no cambiaría. Pero cuando recibí el nombre del asesino, y que sería un complot, eso fue una predicción. Eso fue como entresacando los pensamientos, como cuando uno enciende la radio o la televisión y escoge cierto canal. Así pues, yo escogí un canal y obtuve el nombre de Oswald. Y eso quedó documentado antes de que sucediera. Y según recuerdo, yo traté de muchas maneras de llegar al presidente. Y pensé que la forma más fácil sería a través de Kay Halle. Kay Halle era muy allegada, amiga del presidente. Hasta conoció a su padre antes de él nacer. Le pedí que fuera a la Casa Blanca e intercediera por mí. Y le pidiera al presidente que no fuera al suroeste. Su viaje aún no había sido anunciado. Y ella me preguntó, Jean, ¿qué viaje? Yo le dije, Kay, su viaje a Texas. Ella me prometió ir a la Casa Blanca por mí y así lo hizo. Algunos dicen que Nostradamus escribió también con increíble detalle sobre la controversia que seguiría. El hecho antiguo será llevado a cabo desde el tejado. Ruina perversa caerá sobre el gran hombre. Estando ya muerto, acusarán a un inocente del crimen. El culpable estará escondido en el bosque brumoso. Gran controversia todavía existe acerca del arresto de Lee Harvey Oswald como asesino de Kennedy. Les hablo desde el sótano del ayuntamiento de la ciudad de Dallas. Hay un altercado en estos momentos. Parece ser que ha habido un disparo. Han disparado contra Oswald. Estando ya muerto, acusarán a un inocente del crimen. Se informó que Oswald hirió a Kennedy por la espalda. Es el sexto piso de este edificio. Pero dos balas penetraron el cuerpo del presidente. Una indiscutiblemente por detrás. Pero algunos dicen que el segundo disparo mortal... ...o vino del frente. El único lugar posible en el que un asesino pudo haberse escondido delante del automóvil en aquel momento... ...fue entre estos arbustos en la llamada pequeña cima de césped. Algunos opinan que esta película muestra... ...la silueta de un hombre y un fusil oculto entre los arbustos. El culpable estará escondido en el bosque brumoso. El presidente Kennedy fue asesinado hace unos 20 años. Pero la controversia continúa agitadamente. El informe Warren no aclaró la atmósfera. Una comisión del Congreso e informes subsiguientes del FBI... ...todavía dejan preguntas sin respuestas. Será posible que hace cuatro siglos... ...Nostradamus haya podido vislumbrar estos eventos extraños. De acuerdo al pronóstico, otro cae en las horas de la noche. 6 de junio de 1968. Robert Kennedy acaba de ganar las elecciones primarias en California... ...y agradece la labor de sus colaboradores. ¿Ganará Robert Kennedy las elecciones? ¿Será nuestro próximo presidente? Mi respuesta fue no. El senador Robert Kennedy nunca será presidente de los Estados Unidos... ...a menos que retire su candidatura y no se postule otra vez hasta 1976... ...porque esa sería la fecha para él. Se estaba apresurando y dije que sería asesinado aquí en este mismo salón. Dije que se lo llevaría encargado cubierto de su propia sangre. ¡Esto ha vuelto en su propio sangre! Alguien pide al público que abandone el recinto ordenadamente lo antes posible. Nostradamus escribió detalladamente sobre revoluciones y guerras civiles. Consideremos esto. Uno de los más grandes huirá a España, lo cual hará después que una herida sangre mucho tiempo. Destruyéndolo todo, él reinará en paz. Las heridas espirituales que la guerra civil española de los años 30 dejó, sangraron mucho tiempo, enconándose aún después de terminada la segunda guerra mundial. El verso, él reinará en paz, puede referirse al hecho de que el régimen fascista victorioso permaneció neutral durante la segunda guerra mundial. Nostradamus fue más allá. Nombró al líder de esa maquinaria fascista. De la España de Franco vendrá la asamblea. Con los de la Riviera habrá lucha. De la España de Franco, Franco, Franco. Nostradamus hizo más de mil predicciones. Y esto que vimos fue el pasado. Pero, ¿qué hay sobre el futuro? Esto nos lleva a la esencia misma del misterio. ¿Cuán certero fue Nostradamus? ¿Podemos descartar todo cuanto hemos visto y considerarlo pura coincidencia o una interpretación fácil? ¿Puede que haya realidad y veracidad en lo que escribió? Si las predicciones del pasado son ciertas, entonces existe la posibilidad de que lo que dijo sobre nuestro futuro también sea cierto. Y si es así, tendremos que escuchar con mucho cuidado. ¿Será posible que, observando las advertencias, podamos cambiar nuestro destino y mejorarlo? ¿Podremos cambiar el futuro? Muchos interrogantes, ¿no? Los espero, entonces, la semana que viene para revelar este misterio no resuelto. Aquí, como siempre, en TV Cualco. Aquí, como siempre, en TV Cualco. Aquí, como siempre, en TV Cualco.